Desde hace unos días, el gran equipo francés le ha podido demostrar a todo el mundo el gran poder económico que tiene. Y como ejemplo muy rápido, solo tenemos que ver la gran plantilla con la que cuenta, la cual incluye al histórico futbolista Lionel Messi, así como a Neymar y al chico del momento Mbappé. Esto sin mencionar los nuevos fichajes que se hicieron en esta temporada, los cuales son muy interesantes. Pero gracias a que el equipo ha demostrado que no le falta dinero, las personas, así como también directivos de otros equipos, han quedado muy sorprendidos y les ha podido surgir la duda de ¿Por qué el PSG tiene tanto dinero? Antes de ir con la gran historia que tiene este equipo, te daré un dato muy interesante, el cual si aún no te sorprende cuánto es que genera este club, con este dato te aseguro que sí. Medios franceses han podido llegar a asegurar que Messi va a poder ganar 40 millones de euros por temporada, es decir, ganará unos 3 millones de euros por mes, 11.000 euros por día y 4.600 euros por hora. Después de este asombroso dato, seguimos con lo que nos interesa en este momento. Bueno, pues el Paris Saint Germain fue fundado en agosto de 1970 gracias a la fusión de dos equipos, el Paris Football Club y el Stade Saint Germain. Durante muchos años el PSG era un equipo que no se le consideraba serio o competitivo, ya que se le conocía por ser muy irregular. Claro, tenía algunos campeonatos ganados pero sin mayores aspiraciones europeas, con una hinchada que iba desapareciendo cada vez más, ya que recibían muchas decepciones tanto por la directiva como por los jugadores. Y al menos los jugadores estaban en todo su derecho de no dar el mejor nivel. Esto era porque en muchas ocasiones el club no tenía suficiente dinero como para poder completar los sueldos de todos los jugadores. Lo rescatable es que esto no sucedía mucho, solo pasó en muy pocas ocasiones. Pero gracias a esto, así como a muchos otros problemas, el PSG no tenía ninguna relevancia a nivel local y mucho menos continental. Todo llegaría entre los años del 2011 y el 2012, cuando Qatar y Benzman Authority, el cual es el fondo soberano de la inversión de Qatar, especializado en inversiones locales e internacionales, así como de gestionar beneficios productivos por el petróleo tanto dentro como fuera del país árabe. Comprar el club Paris Saint Germain por solo 100 millones de euros. Cuando esto sucedió, muchas empresas quedaron sorprendidas porque nadie daba dinero por este equipo. Sin embargo, después de ver esto, muchas empresas se sumaron, como The Walt Disney, Kia, entre muchas más. Estos formaron parte del nuevo grupo inversionista del club parisino. Gracias a esto, poco a poco el PSG ha ido teniendo más y más dinero para poder mejorar tanto las instalaciones, así como el equipo para poder pelear los diferentes torneos. Creo que a la mayoría de personas nos puede llegar a quedar muy claro que este club ya no depende ni de empresas y mucho menos de más inversiones que le dejen dinero, ya que en este mercado de fichajes pudo demostrar cuánto está dispuesto a hacer para llegar a ganar la Liga de Campeones, uno de los logros por los cuales ha pagado mucho dinero. Pero si con todo esto te parece que ya es suficiente, déjame decirte que aún queda más. Y lo más importante, ¿quién es la autoridad que manda y elige todo lo que se hace en este club? Bueno, pues la máxima autoridad del club es el jeque multimillonario Nasser Al-Kelafi. Si aún faltaba más, el propietario es multimillonario, con un patrimonio que ronda desde los 106 mil millones de euros. Desde el 2011 lidera el PSG. De igual forma, también cuenta con un puesto en la UEFA. Pero tener un equipo de fútbol tan prestigioso y el cual gana mucho dinero, no quiere decir que este sea su trabajo. Según publicaciones oficiales, Nasser Al-Kelafi trabaja como presidente de Bain Sports, la cual es una cadena de televisión de pago. La llegada de este jeque multimillonario es y fue muy importante para que este club sea lo que hoy en día es. En la importancia de él en el club, la podemos ver en cuánto dinero se ha gastado en diferentes jugadores, con una fortuna superior a los 1.300 millones de euros pagados en contrataciones de jugadores como Neymar que fue comprado por 222 millones de euros, Kylian Mbappé por 145 millones, el uruguayo Edison Cavani por 64 millones de euros, entre muchos más. Claro, esto sin contar las diferentes contrataciones que realizó hace unos meses, sacando a dos de los jugadores más importantes de los dos grandes equipos de España, así como es Messi y Sergio Ramos. Creo que no hay duda de que la temporada en la que el PSG mande en el fútbol está llegando y con mucha fuerza. Lo único que tenemos que hacer es ver la plantilla que tiene hoy en día. ¿Quién diría que un equipo que no se le tomó importancia hace unos cuantos años, hoy en día se va a convertir en uno de los más importantes por las grandes estrellas con las que cuenta? Déjame saber en los comentarios si ya sabías de dónde es que provenía el dinero del PSG o si apenas te enteras por qué tiene tanto dinero. Y esperemos que el video haya sido de tu agrado. Y si es así, solo déjanos saber que te gustó suscribiéndote y dejando un like. Apreciamos que hayas visto el video y esperamos verte pronto aquí de nuevo. Muchas gracias y hasta la próxima.